¡Sí, vela ahí! Yo creo que tiene más rojo. Tengo todo hacia la mano. Allá está el suente del canal de la presa. Este canal une esta presa, la de Bau, con la de allá que se llama Tavera. La presa de Tavera. Este es el complejo de presa Tavera-Bau. Creo que las dos juntas son las más grandes para ir. Quiero ver si no deja de ir. ¿Está bien, por favor? No, por favor. ¿Por favor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.